bienvenidos mis poetas a un nuevo vídeo de free fire que piensas parate de ahí huevón deja de andar jugando free fire deja de andar viendo vídeos acostado loco para ti ponte a entrenar una mentira hoy no es vídeo de free fire es un vídeo de cómo entrena el sale capo está porque ahora vamos a ir al gym a entrenar les quiero enseñar cómo es que entreno porque me van a tocar entrenar las las y brazo más tocar entrenar así que se viene en la rutina del poeta ana mentira les quiero decir algo la verdad yo llevo muy poco en el gym no llevo mucho no soy experto no soy profesional por si estoy me confundo en unos en unos ejercicios o en cualquier cosa si se puede decírmelo en los comentarios pero si no eres profesional no me digas por tal según me va a comentar lo estás haciendo mal mi programa mentira no mentira ojalá y si me conteste imagínate nombre así que pueda y quieran que ustedes si dejan mucho su like se suscriben y activan la campanita pueda que traigamos más vídeos de estos y les quiero decir algo ustedes la neta la neta la neta si eres si un decir si eres muy huevón así como yo o sea de que te da hueva ir al gym ponte ir al gym al menos una semana una semana créeme cuando vas al gym te motiva la neta si te motiva se te quita la hueva bueno no sé si les pasa a los demás pero a mí me da un chingo de hambre por eso estoy gordillo con unas lonjillas pero pero volumen sucio papá ana mentira ahorita no vamos a comer unos chocolates o unas chacalitas digo o unas son unas zonas que una mentira pero si quiero que vayan al gym para que se motive la neta porque el y motiva un montón la neta que si la gente que si yo cuando empecé a ir este no hubieras como te motiva ajá y papá y lo que más me gusta ir al y cuando llegas a tu casa y te comes unos dos o tres platos no hombre me compas así que bueno el clk poeta les trae un piropo para todos ustedes bueno es algo de un piropo es triste bueno ya salen tiktok si ya lo viste no ni modo velo de nuevo es triste morir sin haber amado pero más triste morir sin ponerte mamá no pero así que dejen su like suscríbanse ni activen la campanita si este vídeo está muy apoyado le traigo otro vídeo super eficaz así que estén atentos y chau chau y esto no 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 Bueno chicos, ahora sí ya estamos en el Gym Heal Y aquí le vamos a presentar a mi Gym Bros Que ahora vamos a hacer nuestra rutina de pecho y brazo Así que aquí estamos con... Con Braulio Así que vamos con todo Bueno chicos, aquí andamos empezando con el primer ejercicio para calentar Como saben, siempre antes de iniciar con tus ejercicios Calienta, si llegas caliente Pudo ni modo, no caliente Así que, bueno, les quería decir Hoy los estoy haciendo sin el sonido Porque me daba vergüenza hablar Y pues había mucha gente Pero aquí se los traigo Bueno chicos, aquí estamos con el segundo ejercicio Empezando tranquila La verdad que este ejercicio casi nunca lo hago Pero watchen lo que se viene y lo chill Bueno chicos, miren aquí estamos con mi amigo Juan Pablo Miren, de 60 libras Este yo casi no lo hago Pero dije, es un montón de mal Y eso no era todo lo que podía Porque miren, las hacía perfecto Y pues bueno, me motive y dije Vamos a calarle Así que vean el video Hehehe ¡Suscríbete! Y bueno, ahí nos cambiamos al siguiente ejercicio, papá, primero tranqui para que le guachen. Aquí no le hago también tan pesado porque si en el otro me peso, ahora imagínate en este nombre, mi chaval. Miren, ahí llegó otro cargando 70 kilitos para para nombre, otro mameito para que lo guachen, está fuerte, está fuerte. Chico, miren nomás, ahora me tocó, miren, la neta, eso no es lo mayor que puedo, sí puedo un poquillo más. Pero guachate, ahí de ese lado no se ve el disco, pero fíjate en el espejo de allá, otro disco, por eso se movía del otro lado más que del otro. Tranquilo chicos, no es la Manuela, porque pusieron otro disco, se confundieron, se confundieron. Juan Pablo, pero tú estás loco, tú te quieres morir, mira lo que estás cargando, manito. Miren su PR, mapa nombre y eso que ayer hizo pecho, mamá, así que denle duro, denle macizo, la neta admiración hacia Juan Pablo. Bueno chicos, de ahí nos fuimos para los brazos, mi compa, y nos fuimos para tríceps, así que miren, ahí empezamos con ese ejercicio, papá. Todo tranqui, todo tranqui, todo tranqui, ese primero. La neta se me olvidó subirles otros porque, la neta, ya iban a cerrar el gym, ya iban a cerrar el gym y había demasiada gente ocupando los ejercicios. Así que, perdónenme en un día, se los juro que voy a subir un video donde está haciendo todo, hasta se puede venir algo más chido, ¿eh? Así que, deja tu like. Bueno chicos, este segundo ejercicio de tríceps, mira, te agachas poquito y las haces así, macizo, mi compa. Que te cala el tríceps, para que veas, si no te cala, no funciona. Bueno chicos, como les digo que no tomé tiempo, rápidamente hicimos la esta porque ya estaban a punto de cerrar. Así que, ya nos tocó el último ejercicio, papá. Así que, faltaron más, discúlpenme, pero después les traigo un video trayéndole mi rutina. Aunque no sea la mejor, pero bueno, miren ese bracillo. Mmm, papá, a conquistar, nenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!